Nicaragua Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia el poder es mi voz sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia y no te olvidaremos no te olvidaremos el poder es tu voz sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia el poder es mi voz sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia y no te olvidaremos el poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias hoy es martes 25 de junio del año 2019 sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Noticias Alive nuestro noticiero estelar en nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 les acompaña en esta noche Francisco Torres Tapia para traerles las principales informaciones de este día gracias por acompañarnos y como siempre les invito a compartir nuestra transmisión en vivo el día de hoy la Asamblea Nacional despojó de las facultades administrativas al presidente de este poder Gustavo Porras esto tras haber sido sancionado por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos recientemente de acuerdo a los diputados de la Asamblea Nacional realizaron una propuesta de la ley 606 para reformar el artículo 44 para eliminar la figura de presidente de la Asamblea Nacional o para quitarle las funciones administrativas al presidente de la Asamblea Nacional y que estas funciones sean transferidas al secretario ejecutivo de este poder quien también quedará como responsable de la administración del presupuesto y del personal de la Asamblea en este caso ya no será Gustavo Porras el presidente quien nombre al secretario ejecutivo sino que este se lo transfiere a la junta directiva del poder legislativo recordemos que Gustavo Porras es parte de los funcionarios sancionados por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por ser presunto violador de derechos humanos tras la sesión el día de hoy en la Asamblea Nacional Gustavo Porras ha dicho que las sanciones ya sea de Canadá o de Estados Unidos para él son un reconocimiento veamos Darío Noticias para mí es un reconocimiento para mí es una condecoración que el imperio asesino hable de lo que él le llama sanción esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos y para mí es un orgullo pertenecer a ese colectivo de nicaragüenses del cual al frente ha estado el general Augusto C. Sandino también todos nuestros héroes y mártires y también está al frente nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario para mí realmente es un orgullo y un orgullo pertenecer a este frente sandinista y a esta bancada sandinista gracias y vamos adelante con seguridad con firmeza con paso de victoria ya imagínense la fuerza de Sandino eran 30 con él y ahora ya no somos 30 ya no somos 3.000 ya no somos 30.000 ya no somos 300.000 somos mucho más de 3 millones de nicaragüenses los que vamos siguiendo ese paso adelante compañero que es la lucha por la patria digna adelante darío noticias a quienes se conectan a esta hora usted sintoniza noticias live un espacio informativo de radio darío 89.3 veíamos anteriormente las declaraciones de ahora el presidente de la asamblea nacional gustavo porras a quien han despojado de las funciones administrativas de ese poder por otra parte la periodista lucía pineda obao estará participando en un foro acerca de la libertad de prensa esto en el marco de la 49a asamblea general de la organización de estados americanos que se estará llevando a cabo del 26 al 28 de junio en medellín colombia darío noticias bueno yo voy a invitada a un foro que se va a realizar que es paralelo pues a la asamblea donde van a estar los cancilleres y voy a exponer la situación del periodismo en nicaragua el periodismo independiente porque hay parte de periodistas en nicaragua que están dando pues también la batalla y hay otro grupo que bajo el exilio plantear un poco la situación de ellos o sea es difícil y es traumático para una persona dejarlo todo en su país y venirse a refugiar a otra nación donde no tienen pues todas las oportunidades por la situación también de este país que tiene su crisis económica y lo del estatus legal entonces es plantear la dramática situación que está viviendo el periodismo independiente de nicaragua en el exilio y los que están todavía dentro de nicaragua haciendo sus mejores esfuerzos en sus diferentes plataformas para que también los vean porque yo les decía a los muchachos si están bien los periodistas si no tienen ese problema de que no tenés para la casa para la comida para el internet y hacer su trabajo si les garantizas dinero para tener su sustento de vida en el exilio entonces está venciendo la censura Darío Noticias el doctor Víctor Celedón quien aún todavía es médico nefrólogo en el hospital escuela Oscar Danilo Rosales Arguello de la ciudad de León ha dicho que en este hospital hay más fiscalizadores políticos que trabajadores de la salud y que estos fiscalizadores políticos interfieren en las decisiones médicas de los médicos sobre los pacientes Darío Noticias Sí, eso ya tiene ya mucho tiempo de existir pero actualmente se ha incrementado más el número de personas que según ellos fiscalizan supervisan están monitoreando el quehacer médico e incluso a veces interfieren sobre las decisiones sobre las actitudes y el manejo del médico hacia sus pacientes y lamentablemente pues no son profesionales de la salud no tienen idea de lo que significa la ética el compromiso y el respeto del médico hacia el paciente por el cual un médico en su afán de mejorar la calidad de la condición el estado de salud de un paciente le pide realizar procedimientos exámenes o insumos que el Ministerio de Salud no puede resolverle y en muchos casos tratar de aclarar y de dilucidar con estas personas que no tienen el mínimo conocimiento de medicina lo que realiza en vez de agilizar facilitar o ayudar es entorpecer el quehacer del médico y la segura y probable deterioro de la salud del paciente Darío Noticias El doctor Víctor Celedón también ha dicho que seguirá atendiendo a sus pacientes independientemente de que le nieguen la entrada al hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello pero que también teme por algún ataque en contra de su vida o la de sus familiares veamos Darío Noticias Si es penoso en realidad la situación porque muchos pacientes esperan siempre una mano amiga un consejo una orientación algo que le ayude a mejorar la calidad de vida y a un día más con calidad y con calidez y ese calor humano ese respeto ese aprecio ese cariño lo van a tener mis pacientes siempre independientemente que las autoridades del hospital Escuela Oscar Danilo Rosales me impidan el acceso a dicha área mis pacientes van a ser atendidos por mí ya sea en la calle en la fuera del hospital en una banqueta en una silla donde sea porque el amor es más fuerte que todas las cosas que ellos emiten y totalmente contrario el discurso de lo que dicen con lo que hacen el día de hoy fui testigo del cariño el aprecio que tienen mis pacientes porque igual que la semana anterior continuaron llegando a recibir mis consejos mis orientaciones y de forma voluntaria con mucho amor y con mucho cariño se los seguiré dando mientras tenga vida y espero que no me suceda nada pues en particular que no hayan atentar contra mi vida o contra mi familia porque eso sería lo único que puede limitar a que el motor que impulsa mi pasión por la medicina que son los pacientes dejen de recibir mi atención con calidez con calidad con humanismo y sobre todo con ética Darío Noticias a esta hora hago un paréntesis para invitarle a que nos acompañen mañana a partir de las 8 de la mañana en nuestra frecuencia 89.3 o bien en nuestra página en Facebook estaremos transmitiendo los días miércoles 26 jueves 27 y viernes 28 de junio lo que es la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que se efectuará en Medellín Colombia en esta actividad el próximo jueves se estará abordando un tema acerca de una resolución sobre Nicaragua así que les invitamos a que nos acompañen los días miércoles jueves y viernes a partir de las 8 de la mañana por la plataforma en que usted desee ya sea en Facebook o bien nos puede acompañar en la frecuencia 89.3 continuamos con las informaciones a pesar de que Gustavo Porras fue despojado de las facultades administrativas como presidente de la Asamblea Nacional los diputados sandinistas en este poder del Estado lo ratificaron como presidente de este mismo Darío Noticias Gustavo Porras se presentó este martes a la Asamblea Nacional de Nicaragua para dirigir una sesión especial donde este poder del Estado lo ratificó como presidente Porras quien forma parte del círculo más cercano del presidente Daniel Ortega fue sancionado por corrupción y violaciones a los derechos humanos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el diputado Wilfredo Navarro explicó que las sanciones lo inhabilitan para ejercer funciones administrativas por esa razón la Asamblea delegó esas funciones a otro miembro de la Junta Directiva El secretario ejecutivo y la autoridad administrativa son los que van a continuar con la administración de la Asamblea y formando los cheques y liberando las firmas autorizadas Sin embargo la diputada Azucena Castillo del Partido Liberal Constitucionalista manifestó que la permanencia de Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional pone en riesgo la seguridad de toda la institución Por motivos de la autonomía la independencia y la legalidad técnica y moral la legitimidad técnica y moral de la Asamblea es conveniente que el presidente de la Asamblea se retire Pese a que los especialistas señalan que las sanciones al presidente de la Asamblea Nacional afectan la seguridad institucional el legislador Navarro sostiene que solo es una campaña de Estados Unidos Más propagandístico para magnificar una situación que en Nicaragua no existe y para tratar de dañar la moral de los funcionarios del estado de Nicaragua Mientras tanto Estados Unidos advierte sobre más sanciones a funcionarios nicaragüenses si el mandatario Daniel Ortega se niega a dialogar y adelantar las elecciones generales Algunos comerciantes que se ubican en los alrededores del hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello han sido amenazados con ser desalojados por haber auxiliado al médico Víctor Celedón quien atiende a sus pacientes a las afueras de este hospital Darío Noticias Y el día de hoy que sigo con el impedimento para acceder al hospital pues tuve que llevar por mi cuenta las ideas para que los pacientes se sentaran porque por la orden de la directora Judile Jarza y el licenciado Bismar y por el señor Ramiro que es el de intendencia a las vivanderas se las amenazó de que si me brindaban comodidad o espacio para los pacientes las iban a desalojar del espacio que ubican y utilizan ellos desde hace muchos años en el costado norte del hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello La situación hasta hoy es que no me han aceptado la renuncia no tengo siquiera una carta de despido que yo le pedí a la doctora Lejarza de forma personal que si no estaba de acuerdo con mi renuncia voluntaria que me despidiera porque yo no estoy de acuerdo con todas las cosas como las hace este sistema y tampoco tengo la renuncia ni un despido como tal entonces por eso me he presentado al hospital y seguiré presentándome en los 15 días que la ley establece para hacer el preaviso de acuerdo a la primera solicitud de renuncia que yo hice que fue el día 10 del mes de junio en curso Darío Noticias El doctor Víctor Ceredón continúa afirmando que las decisiones arbitrarias que se han tomado dentro de la dirección del centro hospitalario en nuestra ciudad únicamente afectan a los pacientes Darío Noticias Sí, lamentablemente por decisiones arbitrarias siempre que hay una violación una transgresión un atropello a las leyes se sufren consecuencias y aquí los que más sufren como siempre los más desposeídos los más humildes los más pobres de nuestra población son nuestros pacientes de los hospitales públicos definitivamente la valoración de nefrología para muchísimas patologías sobre todo la enfermedad renal crónica aguda y sus complicaciones es esencial y en muchos casos es vital a diario mueren 2, 3 pacientes por falta de diálisis mueren pacientes por falta de algún insumo específico mueren pacientes por falta de auxilio en determinados momentos por exámenes o por medicamentos especiales que el paciente requiere y como te repito lo que más pena me da es que los que más sufren son los pacientes los más desposeídos nuestro pueblo humilde nuestro pueblo de más abajo nuestro pueblo que es el que merece la mayor y mejor atención de calidad y de calidez con calor humano y ética sobre todo darío noticias hasta aquí las noticias recuerden que la invitación es esa mañana a partir de las 8 en la inauguración de la 49ª sesión general de la organización de los estados americanos que se efectuará desde Medellín, Colombia la transmisión y cobertura especial de Radio Darío a través de nuestra página en Facebook y en nuestra frecuencia tradicional 89.3 me despido tengan todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la mayoría darío noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias